El tráfico ferroviario del puerto de Algeciras continúa en ascenso. La darsena del Estrecho contabiliza 22.713 teus movidos en ferrocarril durante los cinco primeros meses de 2022, lo que supone un 133% más que en el mismo periodo de 2021 cuando se contaron 9.759 teus. Hasta mayo, por las instalaciones portuarias, han pasado más de 500 trenes, un 42% más que el año anterior. Estas cifras suponen quitar de la carretera un total de 12.111 camiones hasta el mes de mayo. Con estos datos, el puerto de Algeciras roza ya los 50.000 teus movidos en tren en los últimos 12 meses. Ante estos registros, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha destacado que la evolución de estos tráficos justifica más que nunca que se aceleren las inversiones en materia ferroviaria para ofrecer a los clientes unas infraestructuras modernas, competitivas y de altas prestaciones, tanto para el transporte de mercancías como para los pasajeros, habida cuenta de los más de 6 millones de viajeros que transitan cada año por el puerto de Algeciras. El puerto es kilómetro cero de los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico. Con el objetivo de poner en valor la importancia del transporte de mercancías por ferrocarril, se creó el movimiento Mercancías al Tren, que ha presentado a los responsables de la Autoridad Portuaria su campaña itinerante para conseguir más carga al tren con el objetivo de reducir las emisiones de CO2. Esta iniciativa, realizada ya en Alemania y Reino Unido con ocasión del Año Europeo del Ferrocarril, llegó a España el pasado mes de octubre y pretende recorrer distintos puntos del país de especial relevancia para el ferrocarril. Los representantes de la iniciativa y de la Autoridad Portuaria han acordado vías de colaboración conjunta para promover el uso del transporte ferroviario para mercancías.